En este video tutorial, yo les mostraré cómo filtrar la data por tipo en un cálculo, usando una de las columnas que separamos en el video tutorial anterior, el que dejaré en la descripción. Si le gustó este video y quiere más videos como este, por favor suscríbase a mi canal. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.